Las temperaturas han descendido en el país en los últimos días y esto ha sido más sensible en las zonas altas del país. Veamos cómo pasaron el frío los habitantes de la zona de El Boquerón en el volcán de San Salvador. Anoche se esperaban las temperaturas más bajas por influencia de los frentes fríos, principalmente en las zonas montañosas del país. A las 10 de la noche el observatorio ambiental registraba una temperatura que oscilaba entre los 5 y 10 grados Celsius en El Boquerón. Las temperaturas ahí suelen bajar bastante sobre la madrugada. Estamos hablando que en este periodo, justamente alcanzando valores de 10 a los 8 grados, fácilmente se alcanza en ese sector, 7 grados inclusive. Nos trasladamos a El Boquerón, el lugar más alto de la capital, ubicado a 1,893 metros sobre el nivel del mar. Observamos a los pobladores, hasta con doble abrigo y gorro, sus rostros y manos entumecidos del frío. Sé que ha estado bien helado ahora, más que toda esta semana que han entrado el frente frío, ¿verdad? Y ni modo, abrigarse bastante. Híjole, solo tomando café hemos pasado en el día, pues en la noche ni se diga, más que todo a la hora de dormir hemos sacado hasta las demás colchitas que hemos tenido ahí guardadas. En otras oportunidades ha habido frío, pero no tan alzémico como ahora. Los niños sin duda son lo primordial, el pequeño Mateo con sus mejillas hasta rosadas del frío, pero su padre lo tenía muy abrigado con un mameluco peculiar. Y por eso a ellos los abrigamos así, con gorritos, los mamelucos, ¿verdad? Para que no les llegue mucho la enfermedad. Por lo menos yo me he abrigado bien porque he pasado con esos días de un gran frío, con un dolor de hueso. Cuando dije que quería desafiar las bajas temperaturas en el boquerón, no pensé que significaría un sacrificio. Mis manos y mis dedos están casi congelados. Aquí las personas, aunque están un poco acostumbradas, siempre están buscando una manera de cómo apalear ese frío. Sí, yo desde temprano he andado bien abrigada porque sí no se aguantaba este frío usted. Wilson Oliva para Tele2.